Seguimos celebrando el Día de la Juventud y también de la Primavera y si hablamos de colores de vida, también hablamos de amor en su momento hablamos de pura Hey Soul, una banda, un dúo en realidad que sigue creciendo y está acá en Periodismo Jovem, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, amigos, ¿qué tal? Son una gran dupla, ya los conocimos hace varios años empezaron a dar vueltas del mundo y siguen conquistando de alguna forma Muchísimas gracias Estamos trabajando a full con nuestro nuevo material, Soy Moraní les invitamos a todos a que nos sigan estamos trabajando mucho, buscando la forma de salir afuera a mostrar un poco de lo que tenemos acá en Paraguay con nuestros artes Ajá, y parte importante de esta nueva escena son justamente ustedes ¿qué creen que es lo que les identifica, lo que les hace salir del molde y llamar tanto la atención? Bueno, yo creo que, no sé qué nos hace diferentes pero de repente una búsqueda en la raíz es súper importante para un artista y algo en lo que tenemos suerte también es que recibimos mucho apoyo la comunidad de artistas, hay mucha gente trabajando detrás de esto nuestra diseñadora, nuestros productores que nos ayudan mucho también y bueno, lo veíamos hace un ratito ya, escuchando esta canción que decías estrenamos hace dos años y ahora estamos con la campaña de seguir promocionando Guarani Soul por la gay soul por la gay soul, no, la canción la swing warani Ay, soy guarani, perdón, perdón Sí, 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 mucha mezcla de ahí Esta canción que nosotros también lo mostramos acá que decíamos y hablábamos de la estética la estética siempre de ustedes muy colorida y una estética no solamente colorida sino una estética musical pero perfecta ¿cómo hacen para lograr siempre eso? Y tenemos una diseñadora, una gran artista que trabaja con nosotros que es Kami Orweb, le mandamos un beso y la verdad que nos preocupa mucho también poder comunicar a través de lo que presentamos visualmente comunicar también todo lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? a través de las canciones pero también a través de la imagen Totalmente, el público se merece mucho respeto Sí, de hecho estuvieron también una época mucho más oscura es como que fueron cambiando y cambiando un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí Monocromática, digamos Sí, y como artistas que somos también nos apegamos a eso, ¿verdad? a esa posibilidad de seguir buscando todo el tiempo, construyendo todo el tiempo y también evolucionando a cosas diferentes y nuevas Hace rato hablabas del tema de ir a la raíz y ya desde el nombre es como que buscan eso porque por Akei Soul es como que le llega a la gente y hablabas también de lo visual que siempre uno los ve con colores fuertes, vivos, en sus presentaciones, en sus videos es como que tratan de complementar todo eso para dárselo al público Totalmente, es un 360, digamos porque hoy día con la globalización, las redes sociales y todo eso nosotros nos estamos ayornando también un poco por Akei y eso, estamos transmitiendo un poco más que solamente canto, ¿verdad? Y este último video sin guaraní justamente lo filmaron en Punta Carapala, Chacarita ¿Por qué eligieron esta locación para filmar el video? Porque es un lugar súper emblemático y importante para toda la cultura paraguaya y luego ahí nació la guaranía Estuvimos compartiendo mucho también en los últimos tiempos con la gente del barrio a quienes les tenemos muchísimo cariño Mi papá era de La Chaca también Y la verdad que es un espacio Un conjunto de cosas Lleno de arte Sí, es un espacio lleno de arte y está intervenido por grafiteros súper increíbles por artistas muy, muy, muy copados Y muchas cosas gigantes pasaron Sí, en La Chaca hay mucha magia Miren, a vos prácticamente te vimos crecer ya cuando eras bastante chico participando en concursos musicales, en televisión a vos también a partir de tu familia que son una familia súper musical y también mediática ya desde lo vamos nos hacen para complementar esa vida si bien mediática pero a la vez también ese vínculo personal que tienen que les hace diferente, les hace especial Y nosotros con mi familia mira, desde siempre estamos acostumbrados a estar lejos pero cerca de diferentes formas una de las formas con las cuales nos conectamos es justamente la música Nosotros somos re peñeros hay épocas donde nos encontramos más y hay épocas donde nos encontramos menos porque estamos todos luchando por diferentes sueños y cosas pero apoyándonos igual todo el tiempo Juan Iniero, vos tu crecimiento que no hace falta decir mucho Bueno, la verdad que yo desde chiquito en la música, en el tema de todo esto es lo que es el arte y así y seguimos, seguimos vamos a estar todavía ¿Y cómo fue para que dos personas en este caso dos jóvenes talentosos se encuentren y creen Pura Jai Sol? Nosotros nos conocimos en la FADA en la Facultad de Arte La licenciatura de Música hizo un seminario de jazz y nos conocimos y después de dos meses ya estábamos con Pura Jai Sol Estábamos peñando ya y después comenzó esto de Pura Jai y después tuvo vida propia la verdad, va muchísimo más allá de nosotros dos solamente sino de todas las cosas de toda la gente que nos apoya y a quienes sentimos que también tratamos de representar con mucho respeto Y ya que hablamos de Peña ¿Qué les parece si escuchamos una versión acústica de algo que quieran regalarnos por ese día Pero por supuesto Ahí va Swing Guaraní para todos ustedes Siento que el corazón va a parar que no da más Que no da más Hay un lugar donde puedo llegar donde siempre quisiera cantar acompañada de bombas Cámba que no da más Ay, cuando escucho este gypsy swing Cuando escucho este rotesaro, psicodérico blues raro Siento que algo va a vibrar, siento que el corazón va a parar Que no da mal, siento que tal, que no da mal Hay un lugar donde puedo llegar, donde siempre quisiera Cantar, acompañarte con paz de este jazz y escatín, pop y yichis Y siento que voy perdiendo, girando, hipnotizado con el sabor de este Swing Guaraní Swing Guaraní Swing Guaraní Swing Guaraní Desde el corazón de Sudamérica Queremos presentarles el sabor Guaraní Queremos avisarles al mundo que venimos en bloque y que estamos listos Swing Guaraní Swing Guaraní Swing Guaraní Swing Guaraní todas las redes sociales, por supuesto escucharlas, también en streaming Nosotras nos damos a la pausa y volvemos por mas en donde